1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 I spent your night Looking at your black eye It's such a game I left the way You got all I wanna hear tonight So feel this beat tonight It's blowing up my mind It's blowing up my mind Ooh, such a namasida You're my only one Ooh, it's blowing up my mind It's such a game I left the way It's blowing up my mind You got all I wanna hear tonight So... Power Go on I'm the one Ay nama Ay nama Ay nama Ay nama Ay nama Ay nama It's blowing up my mind It's blowing up my mind Sexy mamacita You're my only one It's blowing up my mind ¿Y vida qué es? ¿Y vida qué es? Llévale mi canto, llévale mi sueño ¿Y vida qué es? ¿Y vida qué es? ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! It's blowing up my mind It's blowing up my mind Sexy mamacita You're my only one It's blowing up my mind It's like a game I like the way It's blowing up my mind 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 You got a hold I wanna hear tonight's song ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Ay, nada más! ¡Suscríbete al canal!